El mono, el pollo y el león tienen hambre en la selva. El león quiere comer al mono y el pollo. El mono y el pollo necesitan un plan. El mono y el pollo necesitan un plan. Notice that when we have an N on the end of an action or verb, the N means they. So, necesitan means they need. ¿Por qué necesitan un plan el mono y el pollo? ¿Necesitan un plan por qué el elefante tiene hambre? No. Necesitan un plan por qué el león tiene hambre. Notice here the question order in Spanish seems a little backwards to English when we translate it. Why they need a plan, the monkey and the chicken. Notice, por qué in questions means why while por qué means because. El pollo tiene un plan. En su plan necesitan una bomba y helado. Pero hay un problema. No tienen una bomba ni helado. Ni here means nor or neither, so it says they don't have a bomb nor ice cream. El mono tiene un plan también. No tienen una bomba también. En su plan necesitan una catapulta. Pero hay un problema. El elefante tiene un plan también. En su plan necesitan una cama. ¿Pero hay un problema? No, no hay un problema. Tienen una cama. El mono, el pollo y el león tienen hambre en la selva. El león quiere comer al mono y al pollo. El elefante tiene un plan. En su plan necesitan una cama. El relojante tiene un plan. El relojante tiene un plan. El relojante tiene un plan. Gracias por ver el video.